El siglo de 30 días El siglo del sol es de 360 2 por 3, 3 por 12 es 36 Y en una hora hay 60 minutos En el pasado, todo el cómputo del tiempo se hacía con 3, 6 y con 9 Todos los movimientos cíclicos de los planetas se pueden describir con estos números 3, 6 y 9 Sin el 3, no hay ciclos O sin el 6, o sin el 9 Los que son divisibles por 9 es divisible por 6 y por 3 Lo que es divisible por 6 es divisible también por 3 30 horas constituyendo una fase lunar No, 60 horas 60 horas Una fase lunar 60 segundos hacen un minuto 60 minutos hacen una hora 60 horas 60 horas Hacen una fase lunar 60 días 60 días Hacen una estación 60 meses Hacen un año 60 horas 60 horas 60 horas 60 horas 60 horas 60 días 60 días 60 días 60 meses 60 días 60 años que componen un ciclo 100 Así Por el nos dio muchos detalles Necesitaríamos una piedra para entrar en este circo de los números Que es muy interesante, interesantísimo El tácrum es… Tres por cuatro es doce. Tres más cuatro es siete. Doce menos siete es cinco. Cinco es el número de la magia. Necesita que el cerebro se ponga a hacer mucho ejercicio para comprenderlo. Hay afirmaciones como estas, así que van a… pueden ir a la sociedad, pero sólo les romperá la cabeza y no comprenderá. Por eso sigue siendo un misterio, misterio, para aquellos que no son iniciales. Por eso él extendía maldiscos, ¿verdad?, a la sociedad. Ponía como anzuelo cero a la sociedad para que la gente que estaba interesada pudiera venir a interesarse. Pero tenía un precio, ese precio era el vegetarianismo, el silencio, la entrega de todas las propiedades, pero no para utilizarlas él, sino para desvestirnos de todo nuestro metal. Este es el término que utiliza el masonería, desvestido de todos los metales, es decir, que no le queda uno ni una rupe a otro. La lengua de buena información es otra cualidad para el masonería. Me pregunto cuántos la tienen. Quiere decir que sólo habla cosas buenas, y prefiere quedarse en silencio con respecto, antes que decir cosas desagradables. La escuela de Pitágoras era una escuela que podía ser completamente misteriosa. todo este tipo de cosas. También Pitágoras dijo que los números inferiores se ponen de acuerdo en los superiores. Eso significa que los sistemas inferiores de energía están de acuerdo en los sistemas superiores. Marte y Venus pueden que no estén de acuerdo entre sí, pero están de acuerdo en el sol. El sol y la hija pueden discutir. El hijo y la hija pueden discutir, o sea, los hermanos pueden discutir, pero están de acuerdo en el padre o en la madre. Júpiter y Saturno puede que no estén de acuerdo entre sí, pero están de acuerdo en el sol. El número de Júpiter es el padre. El número de Saturno es el 30. El número de años, los movimientos están de acuerdo en el 60. Así lo explicaba Pitágoras. Diciendo que los números inferiores están de acuerdo en los superiores, puede que el 3 y el 4 no estén de acuerdo, porque la 3 es triangular y el 4 es rectangular. Las energías rectangulares se mueven hacia arriba. Las energías rectangulares o cuadradas tienden a manifestar. El 1 es una energía que fija o manifiesta, y la otra es una energía que eleva, como puede haber acuerdo. Están tirando de las cosas en todas direcciones diferentes, pero están de acuerdo en el 12. Esa es la belleza del número de pétalos del centro del corazón. Las energías descendentes y ascendentes están de acuerdo. Esa es la belleza del centro del corazón. Una vez uno tiene que poner en unión todo. Cuando pensamos en el 12, tenemos que pensar en los pétalos del corazón. No podemos pensar 12 símbolos, 12 pétalos del loto por separado o 12 planetas. No podemos estudiar los números por separado, las ideas que representan cada número. Pitágoras solamente nos hizo demostrar ciertas semillas. Con esto de los números, en otra ocasión, cuando el grupo entero esté presente, intentaremos dar un seminario, tener un seminario exclusivamente sobre la sabiduría de Pitágoras. Se cree que hay 33 volúmenes de la sabiduría de Pitágoras, que están disponibles para aquellos que tengan la bendición del Maestro de Segundo Rayo. Si él está complacido, nos los dará. Toda la sabiduría está bien conservada y se manifiesta. De cuando en cuando, según el lugar y la necesidad. Eso es todo de momento. Esta tarde, después de la meditación, tendremos una hora de reunión así de tipo social, sólo para ser sociales entre nosotras. Gracias. 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 Gracias.